¡Cuidado! ¡Aquí me tiene abandonado, debiéndote que ir a caminar y sacudirme hacia el dolor! ¿Dónde estás bendita? ¿Dónde te has metido? Pon un poco el corazón, déjame en tu corazón ¡Ven, sácame de este mar! En el lavado, estoy herido, estoy ahogado de mi mar Desesperado, en el olvido amor, estoy ahogado de mi mar ¡Ven, sácame de este mar! ¡Pero eso no es felicidad! Y mi amor nunca se raja, y mi amor nunca jamás te iba a fallar ¿Dónde estás bendita? ¿Dónde te has metido? Pon un poco el corazón, déjame en tu corazón ¡Ven, sácame de este pinche puto bar! ¡Ven, sácame de este mar! 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 ¡Ven! ¡Ven, sácame de este mar! ¡Ven, sácampo! ¡Ven, sácame de este mar! ¡Ven, sácame de este mar! ¿Y Vi, ya셨cur very 등als! aquí me tienes bien grabado soltando las piernas en un mar brindando por su amor Aquí me tienes en grado, teniendo tequila pa' olvidar todo Voy desesperado, voy en el olvido Estoy en grado, voy desesperado No sé lo que yo, no, 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 no Estoy en grado, teniendo tequila pa' olvidar ¡A huevo, a huevo, a huevo! ¿Cómo se siente la raza de este lado? Echemos un fuerte grito de este lado Póbleme las manos ¿Y cómo se siente la raza de este otro lado? Echemos un fuerte grito ¿Y cómo se sienten allá atrás? Muévanme las manos ¡Ay, Chepón fuerte, grito! ¡Ven qué abajo! ¡Y todos juntos! Aquí me tienes recabado Bebiendo tequila para olvidar todo No es justo amor Fui desesperado Fui en el olvido Estoy amado de ti Fui desesperado Fui en el olvido ¡Viva! 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 Ok, dales, ¿cómo se sienten? Ayer, ¿cómo se sienten? A toda madre Pues ahorita vamos a invitar a un chavo para que se suba al escenario Echarse un palomazo con Maná Este chavo ganó un concurso Y Maná ha estado haciendo este concurso por todas las ciudades De todos los países que hemos estado rolando en esta gira Que arrancó desde el año pasado Y esto lo hacemos con el fin de apoyar músicos locales en cada ciudad Porque hay muchos músicos chingones en cada ciudad, en cada país Y esto es maravilloso Él se llama Antonio Sales Un fuerte aplauso ¡Que se oigan, dales! Y bueno, si conocen esta canción Quiero ver toda la arena saltando ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Un... Dos... ¡Enjuridades Texas! ¡Vamos, vamos, vamos! Pensa la gente de mí Que si traigo el pelo de alguna manera ¿Por qué me lo está trayendo así? ¿Y por qué escucho este ritmo de tus hijas? Si es la que me gusta oír ¿Por qué me da la suya? Todo lo que me da Me da chistes que no son ciertos Pensando, toquitando, toquitando ¿Qué me importa en mi vida? Si yo no le hago daño a nadie ¿Quién eres tú para decir? ¡Qué chico no serás tú! Báñalo bien y te aprende Mi vida es hoy así Báñalo bien y te aprende Si yo no hubiera tuya No te olvides de mi vida Báñalo bien y te aprende ¡Qué chico no serás tú! ¡Qué chico no serás tú! ¡Qué chico no serás tú! ¡Qué chico no serés tú! ¡Qué chico no serás tú! No puedes criticarlo sin conocerlo, pero Serás un feo por afuera, pero muy bello por aliento Eres una de esas personas, tengo la solución A veces te chica mi boca está de plazo Dedícate que tan gustaba de ti Más maldito que piense, me amé Más maldito que mi vida no soy así Más maldito que piense, me amé de ti ¡Ven, que andamos! Más maldito que piense, me amé de ti ¡Tú lo suegos! Más maldito que piense, me amé de ti ¡No me pierdo, no me pierdo, no me pierdo Más maldito que piense, me amé de ti ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Me habe de todo! Quien zapato deprimido al andado sufrito Yo no amo escondido ¡No me pierdo porque saNS escondíllalo! ¡Gracias!